compradores mi gente latina que le gusta el rancho los caballos que le gusta tener una buena propiedad le tengo este hermoso rancho un acre pero plano plano no que le digan que le tienen una que allá arriba en el cerro no señor este está planito 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 mire esta belleza de propiedad así se la soñaba así se la tengo y puede tener gallos y señor tiene sus caballos está cerquita de las 74 en perris pero cerquita típica de ley calcino la casa está remodelada tiene dos recámaras pero está completamente remodelada tiene sus pisos duros ya recién pintada la nevera está la cocina está remodelada tiene granito tiene estufa nueva los cuartos tienen alfombra nueva para ver esta hermosura de propiedad este rancho hermoso de una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono es del área 951 3 10 35 0 5 tengo más más ranchos aquí en perris en moreno valley en riverside en lake el senor donde los necesite llamen a juan pablo mi nombre mi nombre mi número es 951 3 10 35 0 5